Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Tenemos esta noche un cargador solar para techo, para ese coche eléctrico, híbrido, y la verdad es que resulta interesante teniendo en cuenta que hemos hablado aquí otras veces de coches que ya intentaban integrar todo esto. Con ustedes, Battery Man. Así me llamo. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Desde luego no es la primera vez que intentamos cargar con el sol ese coche eléctrico o híbrido, que en definitiva es un eléctrico más, bueno, en fin, vale. Pues entonces lo hemos intentado en más ocasiones. Ha habido fabricantes, como por ejemplo lanzaban el Sonos Ion hace años, y al final no ha terminado cuajando. El Sonos Ion, pues todo quedó en un intento, y veíamos más adelante el Lightyear, con sus modelos Lightyear One, Lightyear Zero, pero que al final pues tampoco pudo ser, y desde luego si hubiera podido ser te aseguro que yo no me lo había comprado. Y tú, pues no te veo con cara tampoco de gastarte un cuarto de millón de euros, ¿cuarto de millón de euros? En un coche que tenga sus propias células para cargar, porque es que te digo una cosa, si te importa el poder sacar unos kilómetros extra con la ayuda del sol es para ahorrártelo en recargas, no para comprarte un coche de medio millón, en fin, es que es lo que tiene, ¿no? Que a veces yo no sé si el fabricante esto lo piensa o directamente, pues digamos que aquellos dos coches desaparecieron ya como que no los tenemos en el escenario, sin embargo sí que hay un tercero que en este momento es el que lo está intentando, y se llama Stella Terra. Bueno, pues habrá que echar un día un vistazo a este nuevo coche solar, a ver, a ver de qué va esto. Pero mientras tanto hoy vamos a hablar de una empresa, de GoSun, que ha desarrollado un cargador solar de techo o para techo, modelo tanto eléctrico como híbrido, y que dentro de lo que hemos podido repasar aquí al respecto de coches con paneles integrados o demás dispositivos o incluso gente, usuarios que habían puesto paneles en el techo de los coches, pero que eso no deja de ser una chapuza que para empezar eso ni te lo homologan ni nada parecido, quiero pensar. Sin embargo esto pues sí que está interesante comparándolo con lo que hasta ahora hemos visto. GoSun consiste en un cargador de techo que directamente viene plegado, entonces entre dos personas nos están diciendo que lo instalas en 20 minutos, 32 kilos de peso, en fin, uno por aquí, otro por allí, pim pam, se ancla en las barras que traen los coches, los que las traen, y ahí pues eso, lo fijas en 20 minutos, lo tienes funcionando, ¿vale? Como hemos dicho es plegable, así que a partir de ahí cuando lo aparcas, nos están diciendo, despliegas, lo abres, y entonces tenemos una carga a máxima incidencia de 1200 vatios pico. Vamos a decir pico, porque ya sabes que la energía solar, pues cada momento de insolación es distinto y por lo tanto, pues vale, máximo 1200 vatios. Y plegado nos dice 200 vatios pico, vamos a decir también. De forma que 1200, 200. Vale, me imagino que, claro, no siempre te apetece andar desplegando, tal, por lo tanto te dan la opción de cuánto te carga en plegado también. Aunque, también te digo, que tienes que andar sacando el cable, enchufándolo al conector del coche, con lo cual ya que estás metido en movida, pues qué más te da desplegarlo ya, que son 1200. Bueno, por otra parte nos dice que aguanta hasta 160 km hora de velocidad. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que se puede circular con esto? No, no creo que se pueda, y de hecho nos está diciendo para utilizarlo que una vez aparcamos, desplegamos y conectamos. Luego entonces, tal y como nos lo están diciendo, no es para llevar eso desplegado y funcionando. También teniendo en cuenta que es que entonces deberíamos ir por ahí circulando con el cable, el conector enchufado, cosa que no, cosa que me parece a mí que va a ser que no, con lo cual, pues eso. Por ejemplo, cuando lo aparcamos es cuando empezamos a cargar y a partir de ahí nos genera, pues una carga que estima el fabricante máximo como un aporte en autonomía de 48 km al día. Máximo, hasta 48 km. Y dentro de un promedio de entre 16 y 32 km. Ese es el aporte estimado diario, 16 y 32 con un pico de hasta 48 en un día de buen sol o depende del sitio. Por ejemplo, sitios como España, pues en España seguramente que días de 30, 40, tenga bastantes, yo creo. E incluso de esos 48, pues en España podríamos verlo de vez en cuando. Vale. Bueno, pues entonces con arreglo al aporte que nos está prometiendo, sí se podría decir que es un dispositivo interesante dentro de lo que se ha visto aquí en otras ocasiones, que como te digo, era el Sonosion, era el Lightyear, pero que es que no pasaban de este aporte. Y encima el Lightyear, ya te digo, se iba, creo recordar, que al medio millón de euros o una salvajada por el estilo. El Sonosion era más barato, pero vamos, también se iba muy alto. Bueno, pues en este caso, el Gousan, el cargador de techo que tenemos aquí esta noche, nos dicen que tendrá un precio estimado, porque todavía no está en el mercado hasta 2025, precio estimado de 2.999 dólares, que eso en mi pueblo son 3.000 dólares. Así que 3.000, que en euros pues un poquito menos, pero vamos, ahí está la cosa. Finalmente, ¿qué? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues habría que ver si es verdad que nos entrega todo eso. Si son 1.200 vatios, pues hay que reconocer que no está mal, pero vamos, también hay que reconocer que lo bonito es que te va a quitar gasto en la recarga, y si luego resulta que, claro, también te lo vas a gastar en el dispositivo, pues ya se trata de hacer balance, a ver si realmente tal. Yo creo que este tipo de cosas luego no te las compras, salvo que el mismo día que te vas a comprar el coche eléctrico y estás en el concesionario, te dice el vendedor, ¿sabe usted que ahora le vamos a aplicar el Movistress? Directamente el fabricante se lo aporta aquí, hoy mismo, y ya se lo descontamos. Entonces tú dices, ¿qué me dice? 7.000 euros, pues entonces dice, vale, pues de esos 7.000, 2.000 y pico para el cargador ese. Yo creo que o lo haces así, o al final acaban pasando los días, luego los meses y luego los años, y no te compras nada. Me parece a mí, no sé, pues porque son 3.000 dólares. Aunque vuelvo a repetir que dentro de todo lo que hemos visto al respecto similar a cargadores solares, quizás sea lo más interesante que hemos podido ver hasta este momento. Desde luego el Estela Terra, ese modelo con el que están ahora y que están también prometiendo cosas, pues habrá que darle un repaso, habrá que hacer un día de estos, un programa a ese respecto, a ver si han aprendido la lección después del Sonosión y del Lightyear, porque yo creo que la lección pues hay que aprenderla, ¿no? Bueno, pues hemos hablado hoy del GoSan, un cargador de techo para tu coche y que me gustará ver qué opinas más abajo. Te invito, como de costumbre, a dejar tu opinión más abajo. También te pediría que dejaras un like a este precioso programa. También te puedo invitar a que veas el que hemos hecho hoy al respecto de los aranceles, que ha habido novedades, ha habido cambios en esos aranceles al coche chino chachi y lo puedes ver en Miguel Noche 2. Te dejo aquí el enlace para que puedas verlo. Pues nada más, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas aún. Suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo.